seguimos aprendiendo en el canal de prof gerald y tenemos la parte del recuerda de este contenido 1.2 la medición de ángulos menores a 90 grados recuerda que este tema ya fue grabado con los ejercicios pero ahora nos hizo falta la parte del recuerdo es la que vamos a completar y al final te vamos a colocar el vídeo que corresponde que le sigue y luego acá nuestro logo para que te suscribas y sigas apoyando este canal que ha sido un proyecto para nuestros estudiantes de nuestro país el salvador recuerda utiliza el transportador y escribe la medida de cada bueno vamos entonces a medir con el transportador y en este momento ubicamos el transportador específicamente en el vértice la de estos dos lados si nosotros ubicamos ahí el transportador vemos acá acá tenemos el centro del transportador sobre el vértice del ángulo entonces contamos fíjate bien este valor es el valor de cero aquí lo que nos hace falta son los números que están aquí por debajo entonces cuento aquí hay 10 20 30 40 50 y 60 grados aquí entonces sería el ángulo de 60 grados y acá haríamos lo mismo y contamos de acá 10 20 30 40 50 60 70 80 y 5 ya que aquí es 90 entonces aquí está entre 90 y 80 aquí está la mitad de 85 grados entonces lo que usted va lo que tú vas a colocar son los grados 60 grados para este y 85 para este estamos ok recuerda que este transportador le hace falta los numeritos que van del 0 al 180 hacia este lado no temen no te vayas a confundir en este sentido bueno y luego vamos a la parte del comprende que nos dice cuando se mide un ángulo se debe considerar que al medir un ángulo solo importa su abertura y la medida de un ángulo no depende de la longitud de sus lados ni de la dirección del ángulo hacia donde se abre entonces si se tiene un lado muy corto de modo que no se puede leer la medida en el transportador el lado se prolonga hasta que se pueda identificar la medida fíjate bien en estos tres casos los ángulos de las figuras prácticamente son iguales porque lo que importa o lo que interesa es su abertura y no importa hacia dónde están los lados finales e iniciales ahí lo tenemos cada uno mira fíjate este observa este y es bueno al final acá te dejo el vídeo que le continúa espero que nos apoyes y acá para que te suscribas gracias a todos seguimos adelante en el canal de profe